¡Suscríbete! Pues, meterme en un servidor donde haga parkour y jugar un rato Así que, bueno, chicos, ya saben que la IP estará en la descripción Pues, nada, espero que se pasen por el servidor La verdad, va bastante bien Incluso se ha avisado en Twitter a ver si encontramos un suscriptor Y, bueno, chicos, vamos a ver qué tal nos va Esperemos que bien Estamos aquí en el servidor a tope de lag Así que, pues, nada Vamos a ver qué tal nos va Y, como les digo, o sea, vamos a quitar las ganas, básicamente De jugar parkour Así que, pues, nada Soy bastante malo, de una vez les digo O sea, soy bastante malo Y, como les digo, no descargo un mapa Ya que, pues, hay mapas, como les digo, o sea Eh, descargo un mapañe Así que, bueno, aquí podemos ver a la gente Cómo muere Yo mientras me río de ellos Y ellos se ríen de mí Así que, bueno, vamos a guardar el checkpoint Y aquí, pues, no tenemos que batallar en poner cama Y nada de eso Sino que solamente vamos al letrero Y ya tenemos el checkpoint Y, pues, nada Está bastante genial, chicos Y, bueno, vamos a seguir este nivel Este nivel es muy fácil Es muy easy, la verdad Pero sé que después se me va a complicar Así que, pues, nada Vamos a seguir adelante Oh, perfecto Y, como les digo, o sea, este No, no guardé checkpoint Mierda A ver, vamos a ir para allá, chicos Y, como les digo Eh, son fallos que, la verdad Yo tengo, o sea Yo soy el primer en reconocer Que tengo fallos Pero Es porque soy tante Soy tante Es que Ah Me confié, me confié A ver ¿Qué es de? A ver Ya guardé checkpoint Ya no me interesa la vida A ver, por aquí Vamos a ir para Ay, que menso Y, como les digo Es lo que me gusta del servidor O sea Mierda El karma chiste A ver, vamos Me reí de ellos Y me caí De la forma más estúpida Y, como les digo, o sea Por eso me gusta jugar en serio Ya que, pues, aquí Hay gente que le sale Pues, eh Hay files Que, la verdad Me río bastante No sé por qué me río de la gente Si no Si a mí me pasa lo mismo A ver, vamos a ver por acá Perfecto Aquí está como el tipo Culebrita A ver, vamos a subir por aquí Y, como les digo Es el primer episodio que subo de esto Es básicamente Pues, más video gameplay comentando Que review de algo Así que, por nada Yo espero que les guste Y si quieren Y si veo un montón de apoyo Básicamente en el tema de De likes Pues, ya saben Yo voy a traer otro episodio A ver, voy a guardar checkpoint A ver, quítense A ver, veo mucha sangre Y, aparte, este servidor es PvP Por eso es que Tienen plugins de sangre Y eso Y se ve Pues, bastante hardcore A ver, vamos a ver ¿Qué podemos hacer? A ver Perfecto Aquí veo A ese pergil A ver, uy Ya casi saltaba A ver, ¿qué tengo que hacer aquí? A ver Salten No veo nada No puedo saltar Así ¡Ah, ya lo! Uy, llegué Perfecto A ver Vamos a saltar de aquí a ya ¡Perfecto! ¡Oh! Hasta parece que soy pro Ah, mentiras A ver ¡Oh! ¡Oh! Perfecto, perfecto, perfecto ¡Uh! Es de máxima concentración ¡Wow! ¡Perfecto! ¡No mierda! ¡Ay, Dios! O sea, íbamos bastante bien Hasta que Bueno Íbamos bastante bien Hasta que Pues me la jugué Así que nada Voy a hacerlo rápido Voy a hacerlo rápido ¡Oh! ¡No, no, no! Mierda, es que Tiene que saltar súper bien Aquí es donde yo pienso Que se me va a complicar Nunca había hecho Sí, ya había hecho este parkour Hace tiempo Que le hice review A este servidor Así que Pues no sé qué tal Me acuerde ¡Mierda! ¡Ah! ¿Por qué? No hay checkpoint para allá A ver Como les digo O sea, nos va a fastidiar El tema de checkpoint Porque A ver Tenemos que saltar muy bien Y agarrar carrería Sigue para nada ¡Oh! ¡Mierda! ¡No llego! Madre sea A ver Vamos a tratar de llegar Ahorita sigamos O sea, es lo que más me cae Concentración ¡No llego de concentración! ¡No! Le pago sumando por los lados Maldita sea Es que Creo que de aquí Ya no vamos a pasar Chicos O sea Soy muy noob Así que para nada Vamos a ver qué tal ¡Mierda! A ver Bueno Pues ¡Oh! Aquí hay checkpoint Oh, qué genial A ver ¿Ahora qué hago? A ver Salta A ver ¿Qué tengo que hacer? ¡Oh! Ya vi Ya vi Ya vi Mierda Mierda ¿Por qué ahora no llego? ¡No llego ni ahí! ¡Mierda! Ahí está Perfecto Llegamos acá Y lo que tengo que hacer Es agarrar un montón de carreras Y a ver Para poder llegar Y llevar mucho Eh ¿Por qué no puedo correr? Ah Se me acabó la vida A ver Se me acabó La La hambre Y ya no voy a llegar nunca A ver Si ya no Me ocupo Ocupo tener Y ya miren Miren Esa Mierda de servidor A ver Y ahora como Como Ya no voy a llegar nunca Se supone que debo De poder correr O sea Así nunca voy a llegar Es que no puedo experimentar Chicos Porque tengo Tres lingotitos De hambre Y pues ya Si Ya me jodí O sea Ya me jodí Y bueno chicos Maldito file de mierda A ver Vamos a tratar De Y aquí como puedo comprar comida Ok Y bueno Voy a tratar No será porque A ver Voy a guardar chippony Y me voy a matar A ver si ya se me rellena No Creo que no Así que bueno chicos Hasta aquí Maldito sea Maldito files Y toda esa gente Que está aquí Es porque no se pudo cruzar Todos estos niveles O sea Es un bug O sea Descubrimos un bug Que en este servidor Eh fiesta Y como les digo O sea Lo que pasó Es esto No pude saltar Primero si llegué Porque tenía comida Pero ya no puedo Porque se me acabó Los molitos Y no puedes printar Y con un salto Pues muy épico Pues ya puedo llegar fácilmente Y como les digo O sea Es un tremendo file La verdad O sea No pude superar El reto Así que por nada No me lo pude escapar Chicos Porque les ha gustado Solamente es un video Como introductorio Para decirles Bueno Pues si quieren Que traiga pvp chicos Ya voy a descargar un mapa Obviamente Porque aquí no se puede A ver Si me pongo en pacifico A ver No aquí no se puede poner pacifico Bueno Pues nada Yo lo intenté Así que por nada chicos Yo lo intenté Esto es del servidor Más que todo fue Pues un file Porque no sabía Que no se regeneraron los corazones Deberían de arreglar esto La verdad Pero pues nada Espero que les haya gustado El servidor La verdad Es un servidor bastante bueno Ya saben que la IP La tendrá en la descripción No es review del servidor Sino que pues fue un video Pues un episodio de parkour Así que por nada chicos Espero que les haya gustado La verdad Yo nunca me había imaginado eso La verdad Me defraudó ese servidor ¡No! Así que por nada chicos Ya saben Si quieren que traigan Pues otro episodio De pues de esto De 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 parkour Pues yo ya saben Apoyar el video con su like Y por nada chicos Ya saben Si quieren que juegue un servidor Comenten Quiero que juegues un servidor Y si quieren jugar un mapa Pues comenten Que quieren que juegue un mapa Así que por nada chicos El video pues Pues lo más Se puede decir Que haga más relevancia Que le guste más Jugar al servidor O solo en un mapa Pues yo voy a traer Pues ese tipo de modalidad Como les digo O sea me encanta el parkour Pero no soy nada bueno Al principio si tuvimos Mucha suerte Ya que pues Son saltos bastante fácil Al igual que también Podemos sprintar En este momento No podemos sprintar Incluso ya se me bajó Otra barrita Como pueden ver Tengo dos barritas solamente Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Ya saben Apoyar el video con su like Compartir el video con sus amigos Chicos Yo me despido Cuídense mucho Adiós